¡Buenos días! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presidencia de las autoridades iniciamos el sorteo 3827 de hoy 17 de agosto de septiembre de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó el mes de Superchance, te invitamos a jugar y seguir cumpliendo tus sueños. Tus números favoritos te harán la suerte. Acércate ya a nuestro punto de venta Gana. El número ganador es el 5158. Repito, el número ganador es el 5158. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana!